La principal duda que me plantean en el curso de Lightroom online que doy en la universidad es cómo funciona Lightroom por dentro. ¿Qué es lo que hace realmente? ¿Qué es lo que estás haciendo con tus fotos, con tus archivos originales cuando empiezas a hacer cosas en Lightroom con las fotos? Pues este vídeo voy a intentar explicarte qué hace exactamente Lightroom con tus fotos, cómo funciona. Espero que te sirva, ya sea porque estás haciendo el curso, ya sea porque tienes el libro de Lightroom que tengo o ya sea simplemente porque usas Lightroom y te estás volviendo loco con todas estas cosas. ¿Qué es lo que hace el disco duro? Vamos a hacer nuestro catálogo. Lightroom cuando lo instalas genera un catálogo por defecto, pero este lo voy a generar nuevo y lo voy a llamar mis fotos. Para hacerlo no tienes más que ir a archivo, nuevo catálogo y generarlo. Bien, ya tenemos el catálogo, la base de datos de Lightroom. Esto es Lightroom, esto es tu disco duro. Aquí están las fotos, aquí está tu catálogo. Lo siguiente que hace Lightroom, que se llama importar, es ir añadiendo la información de todas estas fotos al catálogo, a la base de datos. Por ejemplo, me iré a esta subcarpeta, cogeré la primera foto, veré el nombre del archivo y aquí colocaré nombre. ¿Por qué? Pues por ejemplo, 1.cr2, si es un row en canon. Además, este fichero tiene mucha más información. Por ejemplo, ¿en qué carpeta está? Pues tú sabes que está en esta carpeta. Además, ¿con qué cámara se hizo esa foto? Además, las dimensiones. Y así, muchos más campos. Pues Lightroom va a ir rellenando toda esta información. Por ejemplo, vamos a llamar esta carpeta la A, esta la B y esta la C. Así que la primera foto está en la carpeta A, se llama el fichero 1.cr2, está hecho con una canon 80D, por ejemplo, y las dimensiones las que sea. Y así sucesivamente. Va a ir recorriendo todos tus directorios y va a ir añadiendo toda esa información. Así, por ejemplo, la siguiente foto se llamará 2, estará hecha, imagínate que es un JPEG, está en qué carpeta en la misma A y aquí irá rellenando toda la información. Bien, eso es si simplemente quieres volcar la información de tus discos duros, de todas tus fotos, en el catálogo. Así que al final de todo este proceso vas a acabar con el catálogo que guarda toda la información sobre tus fotos y por otra parte, tus fotos, tu disco duro con las fotos. Segundo caso. No tienes las fotos muy bien organizadas. Puedes aprovechar esta fase de generar la base de datos, de generar el catálogo, que se llama importar en Lightroom, para ordenar tu disco duro y entonces se llama mover. ¿Y en qué consiste mover? Pues, por ejemplo, si te das cuenta que estas fotos y esta son del mismo año 2007 y sin embargo aquí en la misma carpeta tienes fotos de otros años, tú puedes hacer que cuando Lightroom importa las fotos, te las reorganice y, por ejemplo, te diga que todas las fotos del mismo año vayan a esta carpeta. Pues eso lo puedes hacer durante la importación. Y eso se llama mover. ¿Por qué? Porque básicamente estás cambiando las fotos de sitio. Estás cambiando las de carpeta, estás cambiando el nombre del fichero, estás cambiando cosas de tus fotos que ya tenías. El tercer caso es, vale, ya tengo todo organizado, ya tengo toda la información bien en mi catálogo y mi disco duro ya organizado, pero ahora vengo con una tarjeta con fotos nuevas. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente tienes que añadirlas. ¿Dónde? A tu disco duro, es decir, copiarlas a tu disco duro y al mismo tiempo añadir las entradas correspondientes en el catálogo. Pues eso se llama importar, opción copiar. ¿Cómo se traduce todo esto, tu catálogo en tu disco duro? Pues tienes que localizar, cuando has generado el catálogo, has dicho dónde querías generar el catálogo. En ese directorio es donde tienes toda esta información. No tiene nada que ver el catálogo con tus fotos. La principal ventaja de Lightroom es cuando ahora quieres, por ejemplo, revelar o simplemente etiquetar tus fotos. Veamos un ejemplo. Voy a irme a esta foto. Esta foto, cuando Lightroom la ha añadido al catálogo, imagínate que esta foto se llama atardecer. Cuando hemos importado en Lightroom y hemos añadido esa foto a nuestro catálogo, el nombre del fichero es atardecer.jpg, la carpeta, esta hemos dicho que era la C, está en la C, la cámara, la que sea, etcétera, 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 etcétera. Toda la información asociada a esta foto está en esta fila de mi catálogo. Por ejemplo, esta foto está expuesta al cielo. Por eso el atardecer se ve bien, pero las personas que hay delante, pues sale muy oscuro. ¿Cómo puedo intentar arreglar esa foto? Aquí viene la gracia de Lightroom. Lightroom nunca toca el fichero original. Esa foto va a seguir siendo así toda la vida. Si estás fuera de Lightroom y accedes a ese directorio donde está esta foto, la verás siempre así. Entonces, ¿qué hace Lightroom? Pues Lightroom, en su módulo revelar, lo que hace es lo siguiente. Primero busca esta foto en tu base de datos, en el catálogo, y la localiza aquí. ¿Cómo la localiza? Muy fácilmente, porque además de esta información, Lightroom te añade otro campo que es miniatura, que es donde tienes la visión en pequeñito de la foto, con lo que tú enseguida, en el módulo biblioteca, localizas esa foto. O, bien porque usas filtros para localizar esa foto. Por ejemplo, si la has etiquetado bien y has puesto atardecer como palabra clave, puedes decirle al Lightroom, búscame fotos, que tengan la palabra clave atardecer, y te la va a localizar enseguida. Ya la tenemos localizada. El siguiente paso es intentar arreglar esta zona, esta zona oscura que tenemos en primer término. Para eso vas al módulo revelar, y aquí es tan fácil como tocar el deslizador que se llama sombra. Hay un deslizador por ahí que te permite levantar un poco las zonas oscuras, darle más exposición, pero solo a esas zonas, y se llama sombras. Pues iría a ese deslizador y lo movería. Estoy cambiando la foto, no estoy tocando el fichero original. Lo que estoy haciendo es aquí, en mi catálogo, para la entrada correspondiente a esta foto, que se llama atardecer.jpg, añadir unas instrucciones. Aumentar exposición a las sombras. Esto es lo que estoy haciendo cuando revelo, edito una foto en Lightroom. Añadir al catálogo esta instrucción. Lightroom es muy listo, y lo que hace es renderizar esta instrucción, la aplica sobre mi fichero, y me la visualiza con esta operación. Pero no está tocando el fichero original. La última pregunta que te estarás haciendo, que mucha gente se hace, es, pues entonces, si esto solo se hace dentro de Lightroom, no tengo esa foto, con estos efectos, con estos ajustes. Correcto. Si lo que quieres es ahora tener una foto con esos ajustes, pero un fichero, un fichero nuevo, un jpeg nuevo, lo que tienes que hacer es ir al menú exportar, y entonces allí configurarlo bien para generar un fichero nuevo. Elegirás en qué directorio, en qué carpeta ponerlo, con qué formato, con qué resolución, mil factores con los que tienes que trabajar y configurar. Pero en ese momento, cuando exportas, es cuando generas un fichero nuevo, una foto nueva con estas operaciones. Un último ejemplo para ver si lo has entendido realmente bien. En Lightroom, cuando estás viendo las fotos, estás viendo el catálogo, ¿qué pasa si pulsas, por ejemplo, borrar? Te colocas encima de una foto y pulsas suprimir, borrar, eliminar, llámalo como quieras. ¿Qué está haciendo Lightroom? Lightroom te va a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Borrar solo esa entrada en el catálogo o borrar además la foto, el fichero? Si tú le dices, solamente quiero quitarla del catálogo, lo que estoy haciendo es esto. Borrar esa instrucción en mi catálogo, borrar esa entrada en mi base de datos. Pero el fichero sigue estando en el disco duro. Lo único es que Lightroom ya no lo ve. Para él es como si no existiera. Si además le dices borrar o eliminar la foto, va a coger esta foto y adiós. La va a borrar. La va a tirar a la papelera de reciclaje.